Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo para hablar de Isense hace unas semanas hablamos de los problemas que hubo sobre una serie de baneos y que debido a una encuesta o un error de la propia plataforma muchos de los usuarios fueron afectados y rechazados para completar encuestas y bueno, era para hablar un poco de la normalidad que ha vuelto a la plataforma y que en estos momentos la página, aunque ya no es la gran cantidad que tenía de encuestas como era anteriormente con ClickSense, sigue teniendo una normalidad más o menos aceptable tenemos, bueno, sigo con, al menos personalmente, opinión personal considero que todavía sigue siendo una de las mejores opciones para ganar dinero en internet con encuestas y que, como tenéis este vídeo por aquí, en este mes, por ejemplo, el mes pasado y este mes lo que vamos de este año ya, bueno, al menos he podido conseguir unos 40 dólares aproximadamente con lo cual es una cierta normalidad y era para avisaros si habéis dejado de utilizar la plataforma debido a estos problemas pues anunciaros que la página más o menos está funcionando no ha vuelto a pasar ningún tipo de problemas, por lo cual sería un error puntual y que os animo a seguir utilizando esta plataforma, seguir registrándoos y seguir ganando dinero con encuestas os recuerdo que en mi blog llenatusbolsillos.com os recuerdo que tenéis que entrar donde tenéis una opción aquí en ayuda en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas donde tenemos la opción de poder aprender a hacer encuestas como rellenar el perfil, qué responder a ciertas preguntas cómo superar los filtros del principio que nos determinan si entramos o no a la encuesta y en definitiva ayudaros a generar más dinero pues con esta opción que son las encuestas que personalmente considero que es una de las mejores opciones que hay actualmente para ganar dinero en internet también recordaros que bueno, que a pesar de todo eso yo llevo prácticamente 1700 euros, dólares, perdón en la plataforma con encuestas solamente con encuestas, con lo cual es una opción que como podéis ver está funcionando perfectamente, es una opción que da dinero por dar nuestra opinión además recuerdo también desde aquí que podemos retirar por Paypal cheques Amazon, yo dependiendo de si queréis tener dinero en Paypal os recomiendo también Amazon porque no pagan dólares, pagan euros con lo cual en vez de si retiran aquí en Paypal 10 dólares, reciben 10 dólares pero si retiran en euros, gastan 13 dólares para retirar 10 euros en cambio en Amazon si tú retiras 10 euros te requitan únicamente 10 dólares con lo cual ganamos con el cambio este es otro consejo que en otro vídeo hablé y que os recomiendo que si no os importa tener dinero a través de Amazon en vez de Paypal pues vamos a recibir mayor cantidad de dinero con lo cual como el euro tiene más valor que los dólares pues con Amazon tenemos más dinero recibimos más cantidad de dinero gastando la misma cantidad de dólares y bueno, haciendo este pequeño repaso a ciertos detalles de la plataforma os espero que este vídeo os haya ayudado y servido que cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios podéis escribirla recomiendo entrar a llenatusbolsillos.com donde vamos con nuevas plataformas anunciamos nuevas páginas, nuevos negocios pruebas de pago que demuestran que funcionan guías, tutoriales y también negocios para tu país donde encontrarás negocios y páginas disponibles para tu país en España, Latinoamérica y Centroamérica nos vamos viendo aquí en llenatusbolsillos en siguientes vídeos adiós